ha llegado a Aurelio Cacillo. ¿Ven? Sí, ¿qué necesito? Eres nuevo, ¿verdad? Sí, soy sobrino de Pelafina. ¿Y cómo te llamas? Benito. Pero me dices Benitín. Bueno, pues necesito que hagas un favor. Sí, claro. ¿Qué? Primero ayúdame a pararme. A ver. Ajá, ahí agárrame. Ajá. Ahí está, ahí. Ahí está, ahí está. Ahí te tengo. Necesito que... que me beses. Bésame, por favor, en la boca. ¿Y yo, señorita? Sí, ¿tú? Pues, ¿quién más? Mira, yo me puedo morir en esta operación. Y nunca, nunca nadie me ha besado así bien. Así que bésame. ¿Y yo? Tú trabajas para mí. Tienes que hacer lo que yo te digo, así que bésame con una chica, por favor. Bésame, por favor. Bésame, por favor. Ha llegado a Aurelio Casillas. ¡Suscríbete al canal!